Así es, justamente estamos con Doris, Doris Quintana, que es la conductora de un furgón escolar que fue asaltado esta mañana. Encañonada a ella y los niños, escuchemos. Iba con un juguete con luces, entonces le dijo que lo apagara y se quedaron calladitos, porque como estaba oscuro, no se ve para adentro los niños que van. Doris, esto era cerca de las 7 de la mañana, usted llega en este furgón que estaba aquí en este costado y ve un vehículo, se le acerca, asaltan a otra persona que estaba esperando. Y luego se le acercan a usted y la encañonan. Sí. ¿Qué es lo que le dicen en ese momento? Usted no entendía nada, ¿no? ¿Por qué era escolar? Para vatos me dice la niña de atrás, pero yo no me acuerdo, o sea, me acuerdo muy bien de su cara, sí. ¿Con cuántos niños ella va a usted? Ocho. Ocho niños, y una niña que entiendo van sexto básico, que ayuda un poco a... Ella me va llamando, porque yo no puedo llamar, entonces ella se sabe la ruta. Entonces subió una niñita más allá y le dijo vamos en camino, y la mamá sale y en eso estaba esperando. Y es ella la que logra controlar a los otros niños, ¿también tranquilizaron? No, la que iba atrás, la que iba atrás. ¿Qué les dice esa niña? Que a veces se quedan callados y les apagó el juguete, que iba con mucho ruido, eran un autito con luces. Que la mayoría eran de primero básico. Estos eran jóvenes, ¿no? Decía la policía entre 15 y 18 años. Sí, 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 muy jóvenes. ¿Dónde está la sensación de que a usted fue un acto así de personas que atacan un furgón escolar con niños arriba, sin medir consecuencias, apuntándola a usted con un arma? De inseguridad, miedo, mi responsabilidad ante mis niños. Sobre todo la niña que estaba al lado, que estaba muy afectada. No sé qué va a pasar. ¿Cómo están ellos ahora, los niños? Recién mi hijo me dice que llamó la mamá de la niña y está más tranquila. Los otros niños no se dieron mucho cuenta. ¿Afectivamente? Sí, sí, porque no veían, porque ellos quedan muy abajo, sentaditos. Y, bueno, le llevaron, intentaron robarse la camioneta en algún momento, ¿no? Quitarle las llaves. No, se las llevaron. ¿Ah, se llevaron las llaves y dejaron el furgón a la camioneta? Sí, por eso que le decían, no, mi llave no, y se sacaron las llaves y se las llevaron. ¿Cómo se entiende entonces para usted, bajo su lógica, para nosotros también nos cuesta entender, porque entiendo que le robaron hasta la mochila a una de las niñas? Una mochila que a lo mejor tenía su cuaderno, colación. Sí, sí, no sé. Yo creo que estaban drogados, porque su mirada era como muy extraña. O sea, yo lo tuve aquí, así que me acuerdo perfecto de su cara. Bueno, un recuerdo que evidentemente no va a olvidar. Pero, ¿qué creía usted? ¿Que querían robarle el vehículo o querían asaltarle a usted? Yo creo que asaltarme a mí, por a lo mejor un poco de plata pensaron que llevaba. Eso, ahora no entiendo por qué se dieron las llaves. ¿Qué va a hacer usted ahora? Porque imagina que es complejo, después de una situación así, porque la conducía, pues su trabajo. En mi trabajo tengo que rearmarme, llegar a la casa a hablar con todos los papás y... Algunos vecinos decían que escuchaban... Mira, claro, lo que pasa es que aquí hay vecinos, están todos un poco impactados. Pero lógico. También preguntar y saber, ¿no? ¿Cómo fue esta historia? Estaban, estaban, pues llevase mi furgón y... no sé. Dori, acompáñanos por aquí un segundito. Estamos justamente en vivo para Canal 13, para el programa Tu Día. Y lo que ustedes están viendo es el trabajo de la CRIM, ¿no? Porque están analizando todo este sitio y el suceso. Y usted llega hasta acá... Acompáñame por acá, Dori, por favor. Usted llega hasta acá, estaciona donde mismo está el furgón con los intermitentes prendidos. Y en ese momento hay otra persona que está acá, una mujer, entiendo, que la asaltan. Ahí, fuera de su casa. Tenemos un video, de hecho. Tenemos un video justamente que relata todo eso. Y se acercan entonces hasta usted, la están apuntando y por el otro lado se acercan otros dos sujetos, entiendo. Siempre por mi puerta. Siempre por su puerta. Siempre por mi puerta. ¿Y qué es lo que en ese momento hacen con los niños? Porque eso es lo que uno no entiende. Él abrió mi puerta, me tiró mi banano y se abalanzó a sacar las llaves. Pero yo le dije que no. Y ahí las tiró y miró a la niña de al lado y le arrebató la mochila. ¿La mochila? ¿Qué es lo que uno no? Sí, y se la arrebató. ¿Cuál fue la reacción de la niña en ese momento? Llorar. Pobrecita. Realmente es algo inintendible lo que ocurrió acá en la comuna de Puente Alto. Sí, no entiendo cuál era el fin. Yo creo que estaban drogados. Y eran hartos. Y aprovecharon la oportunidad. Oiga, Dori, la voy a dejar. Muchas gracias. Muy amable por su testimonio. Sé que además está muy impactada con lo que viene, con lo que pasó y con lo que viene. Y nosotros le vamos a estar entregando estos antecedentes de una historia policial que tiene como, evidentemente, como protagonista a niños muy pequeños. Imagínense una niña de sexto básico tratando de tranquilizar a su compañero dentro del furgón. Sí. Oye, Rodrigo, esto ya no es la primera vez que ocurre. Nos escandalizamos tanto la primera vez que fue en Lampa hace cuestión de meses. Y claro, por la vulnerabilidad. Y resulta que estos furgones están marcados, están señalizados. Lo vemos ahí mientras trabaja la policía, ¿no? Dice escolar. Entonces, como que uno dice, todo tiene un límite. Hay un antes y un después. Y esto, claramente, no puede seguir pasando. Volvemos contigo en cualquier minuto. Gracias por este reporte, Rodrigo.